El Estadio Carlos Falqués Batallas de Pasaje se prepara para recibir días de fútbol y para ello las áreas de esta localidad han ido siendo adecuadas. En el mes de febrero el interventor Jonathan Mera Zucquilanda firmó un convenio con Bonita Banana, con el señor Toño Jara, sobre el alquiler del estadio durante cuatro meses para entrenar los días en la tarde. Se ha hecho cumplir el convenio, nos viene como quedado de la cancha, está espectacular. Este fin de semana hay torneo de segunda, juega Bonita Banana de local. Bueno, la liga también ha puesto su contraparte, se han arreglado las bancas de los suplentes, se han arreglado los baños, Cantera del Juventud también mañana se hace presente con ciertos arreglos en los camerinos. Todos tenemos que arrimar el hombro porque esto estaba abandonado prácticamente. El estadio estaría operativo casi al 100%. Actualmente lo que se espera es que la ciudadanía apoya la reactivación deportiva, asistiendo al estadio, dice el presidente de Liga Deportiva Cantonal. Esperamos que la gente, la ciudadanía se volque a apoyar a los equipos de aquí del cantón, eso es lo que necesitamos, que vuelva la gente a los del estadio. Poco a poco se irá mejorando la imagen del estadio, en estos días vamos a proceder a pintar camerinos, la fachada aquí de los camerinos, los baños, la tribuna, vamos a poner un letrero nuevo del estadio Carlos Falquez. Y vamos así poco a poco mejorando este aspecto deportivo. Aquí se ha forjado una historia con Carmen Mora, Bonita Banana, después vino Cantera, bueno, muchos equipos aparte de Atlanta, los Tigres, la González. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir con eso apoyando estas iniciativas que hay muchos jóvenes que sueñan y luchan por llegar a primera categoría por ser profesionales. Bueno, nosotros tenemos el escenario disponible, siempre nos hemos dicho que el escenario es del pueblo, es de la gente, de los chicos, y aquí estamos, bueno, estamos para servir a los muchachos. De ahí que desde Liga Deportiva Cantonal se continuará brindando el apoyo a iniciativas que permitan que los deportistas mejoren sus técnicas, haciendo el uso de estos espacios deportivos.